Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos, recuerden amigos suscribirse es gratis y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal suscríbete que es gratis. Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos y en esta ocasión amigos tendremos otra edición más del clásico nacional en el cual el equipo de la América se enfrenta a las chivas en partido a disputarse en Estados Unidos. Tendremos otro clásico nacional más pero con la diferencia de que este se va a disputar en Estados Unidos. Amigos vayan dejando su buen like, vayan suscribiéndose, recuerden es gratis suscribirse, vayan poniéndose cómodos que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este gran partido. Amigos este partido se va a jugar el domingo 25 de septiembre y da inicio en México a las 3 de la tarde mientras que en Estados Unidos va a dar inicio un poco más temprano va a dar inicio a la 1 de la tarde. Amigos como recordaremos estos dos equipos América y Chivas acaban de enfrentarse la semana pasada en cancha del Estadio Azteca. En esa ocasión amigos las águilas se impusieron al equipo de Chivas 2 a 1 con un polémico arbitraje. Pero bueno las chivas el equipo dirigido por Ricardo Cadena buscará darle la vuelta a la página y buscará sacar el triunfo en esta nueva edición del clásico nacional. Y bueno cracks el clásico nacional entre América y Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de este partido va por la señal de tu DN y el canal 5 y dará inicio a las 3 de la tarde o bien puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Cracks no olviden dejar su buen like si este video les ayudó, les funcionó y sin más que llegar nos vemos para un próximo video.